El 2018 arrancalo sobre ruedas, camiones Hobo de 4.000 y 6.000 kilogramos de carga, motorizado por Cummins y 3 años de garantía, 30% contado, el resto 48 cuotas sin intereses a través de Jotia Bank. Llama ya al 2-320-0606 y reserva el tuyo. ¿Qué haces Lucas? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿lo hice bien? ¿Es así? Sí, sí, muy bien. Es una sienta que tiene en ellas y bueno, es Alimpecax. Muy bien. Yo fui hace muchos años, por primera vez a Córdoba, fui a Villa Carlos Paz, en el año 99, tenía 14, 15 años. Muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Pero aparte, más allá de eso, Lucas, me enseñaron otra frase. A ver si sigue, al día de hoy te la han dicho. Verde, verde botella, amarillo patito y negro cubuleado. ¿Es así? Sí, la he escuchado. ¿Viste? Claro, claro. Sí, sí, obviamente en temporada te ha tocado estar en un momento muy bonito. Y el que está pasando también en un momento fantástico, pero en los deportivos sos vos. Muchos hablan de Lucas Solaza. Muchos hablan de Lucas Solaza para equipo grande. Muchos hablan de Lucas Solaza como de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino. No, bueno. Que hablen así, para mí la verdad que es un orgullo grande. También es gracias al equipo en donde estoy, que vinimos haciendo un buen campeonato. Yo creo que el equipo también me ayuda mucho. El planteamiento de talleres, de ir a buscar los partidos en todo momento, en cualquier cancha. Y darle apoyo también a los laterales que vayan al ataque también me ha ayudado mucho a encajar muy bien en talleres. Y bueno, junto a mis compañeros estar haciendo un gran campeonato. Claro, claro. Bueno, contanos de talleres, contanos del club. No, bueno. Talleres es un club que yo no conocía antes de venir. Me sorprendió para ahí en el primer momento que se ve por la cantidad de gente que tiene. Sí, ahí es Talleres Belgrano. Sí. Instituto también está, pero... Sí, sí, claro. En otro divisional. Por menos. Y bueno, me sorprendió porque yo no la conocía. Me querían contactar por un proyecto que ellos tenían de clasificar a la Copa y por demás. Y bueno, me sorprendió mucho por la cantidad de gente que tenía cada vez que jugamos de local. Siempre tiene 40.000 personas en el Estadio Kemp, Mario Alberto Kemp. Y bueno, jugar así, la verdad que es muy motivante para todos. Claro. También está bueno por el hecho de que hay uruguayos. Te parece que eso siempre está bueno. La ciudad en sí también, Córdoba, es muy bonita como para vivir. ¿Por cuánto tiempo firmaste allá en Talleres? Sí, firmé por tres años y bueno, ahora al terminar este campeonato me quedarían dos. Y bueno, sí, estoy con Junior Arias y con el Tanque Silva. Y la verdad que ya son amigos para mí, nos llevamos muy bien. Así que nada, feliz de compartir con ellos también, estando en Talleres. ¿Al Tanque le falta sacachispas y jugó en todos los equipos en Argentina? Sí, la verdad que... Más o menos. Muy grande. Tanto Junior como el Tanque, la verdad que me sorprendieron para bien por la calidad de personas y la calidad de futbolistas que son. Así que la verdad que estoy muy contento de estar compartiendo con ellos Talleres. Lucas, a ver. Has tenido un año fantástico. Dueño de los tirolibres, dueño de los penales. La mayoría de los partidos titulares, cuando digo la mayoría, es todos. Cuando no estás es por alguna situación puntual. A mitad del año se ha hablado de todo, se ha hablado hasta de Boca. ¿Vos qué sabés? O directamente la idea del Grupo Pachuca es Europa. No, bueno. Sí, se ha hablado mucho también en el periodo de pases pasado. Pero bueno, se me hacía difícil irme a otro club porque el club tenía muchas intenciones de que me quede. Y bueno, se habló del periodo pasado de Boca. Ahora también se está hablando de nuevo. También algunos equipos interesados de Europa. Pero bueno, uno ante esa situación lo deja con más motivación para seguir mejorando y tratar de que se concreten. Claro, totalmente. ¿Cuántos años? Tengo 23 años. 23 años. Un pibe. ¿Miraste atento las últimas convocatorias del maestro Tavares? Bueno, uno siempre tiene la ilusión de poder estar ahí. Uno trabaja para eso porque es lo que más le gustaría, donde más le gustaría estar. Estuve en el proceso de la ciudad y de verdad que es muy lindo estar en la selección. Y bueno, uno siempre tiene la ilusión, trabaja para eso y bueno, espero que algún día se me dé esa oportunidad. Claro. Obviamente pensando en el futuro siempre está la posibilidad y teniendo el nivel que has mostrado en Argentina, no tengo dudas que va a surgir esa chance. Bueno, finalmente te fuiste a Talleres y tenés un gran rendimiento, un gran año. Pero ¿de qué te quedó esa experiencia, por ejemplo, de esa locura de que Peñarol iba por vos sí o sí en dos periodos consecutivos? Bueno, sí, cuando estaba en Danubio, Peñarol tenía intenciones de contratarme. No se dio por una ocasión que Danubio no me dejó ir. Pero bueno, uno le pone muy contento que un equipo grande como Peñarol se fije en mí. Y bueno, tocó la oportunidad de Talleres. Tuve la oportunidad de jugar en la Liga Argentina, que es muy competitiva. Todos los equipos, la verdad, son muy difíciles de ganar cada partido. Y bueno, eso también a uno lo hace crecer para poder cada vez tener un nivel más alto. Lucas, a ver, me imagino que de los principales cambios, no digo de las cosas que te sorprendió, porque no creo que te haya sorprendido, pero sí de los cambios. De jugar fin de semana tras fin de semana con 40.000, 50.000, 60.000 espectadores. De jugar en Córdoba, como decías, en el Mario Alberto Kempes, y que haya 40.000 espectadores. De que si vayas a Buenos Aires a jugar a cualquier cancha, y haya 30.000, 40.000, y ni te digo si vas a la Monumental o a la Bombonera. Me imagino que eso también, con la exposición que tienen fin de semana tras fin de semana, y si todavía le sumás la buena campaña de Talleres, ha sido un año, para vos, de mucho cambio. Sí, sin dudas, este año para mí, la verdad que está siendo muy positivo. Los cambios que vos nombraste, de jugar cada partido con 30.000, 40.000 personas, la verdad que cambia todo, de jugar en Montevideo, con la mayoría de los partidos con poca gente, y la verdad que cambia mucho, ¿no? El marco del fútbol cambia muchísimo, hay mucha exposición también, como vos dijiste, pero todo eso es lo que le hace crecer al jugador su rendimiento, su mentalidad. Yo creo que eso es lo que más cambia para un jugador. Y bueno, la verdad que feliz de poder estar de esta manera en Talleres, que al grupo también le vaya muy bien, esperemos seguir creciendo para, bueno, seguir mejorando y que en un futuro también pueda dar ese salto. Lucas, a ver, contanos del partido del otro día. Fue como una final, frente a Boca estamos hablando, ¿no? Sí, los dos equipos, la verdad que era el primero contra el segundo, bueno, teníamos la chance de acercarnos a Boca, no se dio, la verdad que jugaban a la bombonera, ellos se hacen muy fuertes ahí, siempre pierden muy pocos puntos, no ganaron en la obra, pero bueno, son todas experiencias que a uno le sirve para crecer y cada vez poder ser mejor jugador. Están clasificados para la Copa Libertadores del año que viene, ¿no? Sí, en este momento estamos clasificados, pero bueno, todavía faltan seis partidos, es muy competitivo cada partido, la verdad que es muy difícil, y bueno, vamos a poder, vamos a tener que hacer grandes partidos para poder clasificar a la Copa Libertadores, que es nuestro objetivo. Tenés un jugador entrañable, histórico, y que muchos con la edad que tiene, lo siguen pidiendo todavía para que vaya con la selección argentina, el Mundial de Rusia, te estoy hablando de Iñazú, es un toro, ¿no? El Chalito, la verdad, la verdad que es un jugador y como persona es el mejor jugador de la que te compartió el plantel. ¡Qué bárbaro! Siempre lo digo, porque además de eso, es un líder positivo para el grupo, la verdad que es muy humilde con todo lo que ganó, con todo lo que tiene, con toda su jerarquía, una persona muy humilde, y yo creo que eso es lo que lo hace más grande, y bueno, yo no sabía lo que representaba para Talleres y Cholo, y bueno, cuando lo ven a Cholo recién a Talleres, la verdad que se vuelven locos, porque por todo lo que le dio al club y por todo lo que le está dando en este momento, para nosotros, pelearlo futbolísticamente, y bueno, y por lo que representa el grupo es muy importante, y también es un gran motivo de que estamos ahí arriba. Aparte, es una roca, juega siempre bien, me ha tocado ver varios partidos de Talleres y Cholo, realmente es fantástico, fantástico. obviamente el otro día lo he escuchado cuando le decían que para que vaya al Mundial de Rusia, y él se reía, como diciendo, con la edad que tengo no me llamaban antes, no me va a llamar ahora. Sí, la verdad que sí, yo creo que la selección argentina en este momento, no tiene un jugador como él, la verdad que es muy difícil encontrar un jugador como él, en la Argentina ahora, con el sentimiento que tiene, con la personalidad que tiene, y bueno, yo no lo veo muy raro, que hagan los sitios con las selecciones para que vayan a Mundial, la verdad. A ver, háblanos del grupo Pachuca, porque Talleres pertenece al grupo Pachuca, ¿es tan ordenado, tan planificado, tan serio como se dice siempre? Sí, bueno, la verdad que sí, junto con Andrés Fácil, que es el presidente de Talleres, la verdad que sí, tiene al club muy ordenado, el jugador tiene todo lo que necesita, paga los sueldos en fecha, eso también al jugador lo deja muy tranquilo, le da todas las herramientas para que el jugador trabaje tranquilo, y bueno, por eso también es lo que los jugadores dejan todo para poder estar en este momento, que lo que uno tiene que pensar en los jugadores es jugar al fútbol, porque lo demás está todo hecho por ellos. Totalmente, totalmente. Lucas, ha sido un placer hablar contigo, hace días queríamos charlar de tu momento en Argentina, del partido del día domingo frente a Boca, del momento de Talleres, y de lo que vendrá. Hablo muy seguido con Pablo Riviero, con Pablito, y sos de las piedras preciosas, que tiene para mitad de año. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la llamada, un gusto como siempre hablar con ustedes, y bueno, les mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Lucas, lo mejor para el fin de semana. Un abrazo grande. Chao.